¡Yo soy Atelmic! Comencemos. Volumen 6. Capítulo 4. Y el monstruo se convierte en leyenda. Parte 4. Innumerables tentáculos se acercaron y cada vez, su poderoso brazo los apartó. En medio del continuo ataque, Chado U bailó. Cortó los tentáculos, evitó por poco su poderoso brazo y revoloteó como los pétalos de una flor al viento. Con gracia, clavó pequeñas espinas entre sus movimientos. Un rastro de color púrpura azulado tallado en el cuerpo de Milla. Su sangre se esparció y la magia violeta azulada se aferró a sus heridas. A medida que pasaba el tiempo, las huellas de color púrpura azulado aumentaron en el cuerpo de Milla. ¿Por qué no la derrota? Dijo Alexia. El monstruo es indudablemente fuerte. Pero a Chado U todavía le sobra espacio. Es como si la estuviera atormentando. Cristina estuvo de acuerdo con esa opinión. ¿Por qué no la mata de un solo golpe? Cristina sabía que Chado U tenía suficiente poder para hacerlo. Debe tener una razón. ¿Una razón? Él tiene una misión. Observemos, ese camino manchado de sangre. E. Mientras Alexia inclinaba la cabeza confundida, en ese momento. Chado U. El grito de Milla hizo eco. Se escuchó claramente. No había duda de que estaba gritando Chado U. ¿Está volviendo su voz? La voz de Milla se estaba volviendo más humana. El implacable ataque de Milla. En el medio, había un rastro brillante de magia de color púrpura azulado. La magia violeta azulada se aferró al cuerpo de Milla, cubriéndola por completo en poco tiempo. ¿Esto qué es? El cuerpo de Milla se había reducido significativamente. La grotesca carne del monstruo había sido afeitada, revelando la piel blanca e irregular de una niña. Ella estaba regresando de un monstruo a un ser humano. La magia violeta azulada la está curando. Cristina notó que se estaba curando desde el lugar donde la concentración de magia violeta azulada era más espesa. Piel blanca y suave, carne de monstruo grotesca e hilos en forma de tentáculos. Estos se mezclaron y lanzaron un grito de tristeza. Chado U. Se dio cuenta de que la voz estaba llorando. La mitad de su rostro había vuelto a ser el de una niña, con lágrimas de sangre brotando de sus ojos. Chado U. La niña estaba llorando. Llorando, en forma de mezcla de humano y monstruo, controlando sus tentáculos y su brazo derecho. Sus movimientos gradualmente pasaron de la audacia del monstruo a la agilidad de un humano. Y entonces, múltiples tentáculos, suficientes para cubrir toda la arena, brotaron de la piel pálida de la niña. Chado U. Ella gimió de dolor. La sangre fluyó de los lugares donde brotaron los tentáculos. Ella controló sus numerosos tentáculos y finalmente contuvo las extremidades de Chado U. Ella bajó su brazo derecho. Pero Chado U arrancó los tentáculos y le cortó el brazo derecho a Milla. El brazo del monstruo cortado voló por el aire. Ese brazo derecho nunca volvió a la forma de un humano. Sin embargo, todavía tenía un brazo izquierdo humano. En ese brazo izquierdo, había una daga. ¿Dónde lo había estado escondiendo? Hasta ahora, solo había estado moviendo su brazo derecho. Ese brazo izquierdo siempre sostenía algo. Sostenía la daga como si fuera muy importante. Chado U. La daga fue apuñalada en el corazón de Chado U. Impresionante. Comentó Chado U. Al mismo tiempo, una oleada de magia de color púrpura a su lado envolvió a Milla. Su daga fue detenida justo antes de que alcanzara el corazón de Chado U. Ah, en la luz de la razón volvió a los ojos de Milla. Los tentáculos desaparecieron. Con estrépito, la daga cayó al suelo. Era una espada corta con una gema roja en la empuñadura. En su empuñadura estaban grabadas las palabras para mi amada hija, Milla. Papá, papá. Ella murmuró y se desplomó. ¿Chado U detuvo la daga o lo hizo ella misma? Chado U levantó a la inconsciente Milla en sus brazos y agitó la mano. Inmediatamente, mujeres vestidas con trajes oscuros y ceñidos aparecieron alrededor de Chado U. ¿Dónde se habían estado escondiendo? No los había notado en absoluto. Se arrodillaron esperando las órdenes de su amo. Ocúpate del resto. Dicho esto, Chado U entregó a Milla a la mujer que parecía ser la líder del grupo y desapareció. Tan pronto como confirmaron que Chado U se había ido, se dispersaron y empezaron a trabajar. El líder tomó a Milla, su brazo derecho y la espada, y miró el lugar donde se escondían Cristina y los demás. Luego, señaló con la barbilla hacia la salida. Te están dejando salir ileso. Eso es lo que decía su cara. Nosotros, hemos sido descubiertos. Dijo Alexia, sudando frío. ¿Qué, qué, qué? Canade estaba seriamente en pánico. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Cristina. Hagamos como si nos fuéramos por ahora. No te preocupes, desaparecerán pronto. Alexia suspiró y salió del pasadizo oculto. Canade la siguió rápidamente y Cristina miró hacia atrás solo una vez. Así que esta es, tu elección. Había hablado de caminar por un camino manchado de sangre, pero salvó a ese monstruo. Al igual que una vez salvó a Cristina del peligro, probablemente salve a muchos durante su misión. Para Cristina, ese camino sangriento parecía brillar. El hombre que había sacudido la capital real como Jack el Destripador había matado a tres espadas nocturnas y desaparecido. Su identidad había suscitado varias especulaciones, como que era un asesino de Belgelta o el fantasma vengativo de un legendario espadachín mágico que había vuelto a la vida, y se habían extendido rumores infundados. Hubo voces que insistían en que la verdadera identidad de Jack el Destripador era Shadow, pero la orden de los caballeros lo negó. Al final, se desconoce la identidad de Jack el Destripador. Esa noche, cuando mató a siete de los tres espadas nocturnas en medio de un enfrentamiento que involucraba a muchos caballeros y espadachines mágicos, el evento se convirtió en leyenda. La presunción predominante era que sin duda debía ser una especie de espíritu vengativo o demonio debido a su escandalosa fuerza. Apuesto a que unos cien años más tarde se adaptará al cine y se distribuirá en todo el mundo con el título Jack el Destripador y su sorprendente identidad. En cualquier caso, fue perfecto. Mi objetivo ha sido logrado. Jack el Destripador se ha convertido en una leyenda y ha quedado grabado en la historia. —¿Está pasando algo bueno? —dijo el hombre sentado frente a mí. —Creo que fue Gray, el jefe del Departamento de Investigación de la Orden de los Caballeros. Ahora se encuentra en la sala de interrogatorios como persona de interés para el caso. —La Orden de los Caballeros tiene gente competente como tú, así que pensé que arrestarían a Jack el Destripador pronto. —Dije algo halagador. —Por supuesto, eres bastante prometedor a pesar de ser joven. —Graya sintió con satisfacción muchas veces. —Entonces, déjame confirmar por última vez que no fuiste a la finca Witte, ¿verdad? —Sí, por supuesto, es una invasión ilegal y tenía demasiado miedo para seguir. —Es un gran problema para la princesa Alexia. —Entrar ella sola en la propiedad Witte hace que su testimonio sea sospechoso. —Eso, hay un rumor de que la verdadera identidad de Jack el Destripador es Shadow. —Ah, eso ciertamente no es más que un rumor. —Shadow simplemente causa estragos en la capital real. —Es solo un rumor iniciado por aquellos que quieren difamar a la Orden de los Caballeros diciendo que Shadow se ha burlado de ella. —Pero la princesa Alexia lo vio. —Estaba oscuro y tal vez vio algo mal. —No hubo otros testigos y la princesa Alexia está en una edad en la que quiere llamar la atención. —Es eso así. —Así es. —Bueno, es hora. —Lamento haberte molestado. —Creo que esta es la última sesión de interrogatorio para ti. —Ah, muchas gracias. —Bien, ten cuidado. —Le hice una reverencia a Gray y salí de la sala de interrogatorios que no tenía. —Ventanas. —Ese hombre, su habilidad deductiva es horrible, pero su habilidad real como espadachín mágico no es mala. —Pensé que sería mejor si empuñara su espada en el campo en lugar de realizar investigaciones. —Bueno, supongo que Canade es la siguiente en ser interrogada. —Ella fue invitada aquí al mismo tiempo que yo. —Caminé por el pasillo hacia la sala de espera. —En el camino me encontré con un hombre que me llamó la atención. —Eh. —Me detuve y miré al hombre que acababa de pasar junto a mí. —¿Qué es? —El hombre también se detuvo y me miró. —Era un hombre alto con ojos como hilos. —Tenía modales amables y una sonrisa en su rostro. —No, es nada. —¿Es así? —Tú eres. —Ah, no importa. —Parecía a punto de decir algo pero se detuvo. —Luego, todavía sonriendo, se alejó. —Empecé a caminar de nuevo, sintiendo su presencia detrás de mí. —Y luego, entró en la sala de interrogatorios donde estaba Gray. —Parecía una persona bastante fuerte. —Murmuré para mis adentros. —Entró a la sala de interrogatorios y se sentó frente a Gray. —Tú estás aquí. Gray se puso nervioso e hizo una reverencia formal. —Eres lento. Suspiró y dijo. —¿Qué quieres decir con, lento? —Tardas en darte cuenta de mí. —Yo, lo siento, si borras tu presencia, no me daré cuenta hasta que estés frente a mí. —El niño acaba de darse cuenta. —El chico. —¿Te refieres a Sid Cajeno? —No sé su nombre. —El chico de cabello negro que pasó hace un momento. —Es un espadachín mágico que no es muy bueno. —¿Tal vez fue solo una coincidencia? —Eso podría ser cierto. —Las coincidencias pueden ocurrir en cualquier momento y... —en cualquier lugar. —Al decir eso, sonrió. —Para él, esto era solo una conversación casual y probablemente se olvidaría del chico al día siguiente. —Fue así de insignificante. —La destrucción de la espada de las trece noches fue un duro golpe. —Ah, me disculpo. —Estábamos haciendo movimientos por nuestra parte, pero en el reino de Migar, carecíamos del poder militar para movernos libremente. —No se puede evitar. —Gracias al tonto Fenrir, nuestra influencia en el reino de Migar había disminuido. —Chadow Garden no perdió esa oportunidad. —¿Qué pasa con el impacto en el plan? —No hay problema. —Definitivamente lograremos cazar a Shadow. —El poder de Shadow es más de lo esperado. —Según el informe, el sujeto experimental número 227 Milla fue completamente derrotado. —Eso está dentro del rango esperado. —Todo lo está. —Dijo eso y se burló. —Debido a la destrucción de la espada de las trece noches, la cantidad de piezas que podemos jugar en el reino de Migar ha disminuido. —Es posible que tú también tengas que moverte, así que prepárate. —Entiendo, señor Loki. —Cuento con usted. —Él desapareció. Solo Gray quedó en la sala de interrogatorio sin ventana. —Muy bien, youtubers, con eso llegamos al final de la maratón del día de hoy. —Espero les haya gustado de ser así. —Apóyanos con su like y comentario. —No desesperen ya que embregamos con mucho más. —Y mientras esperan, les invito a que vayan a disfrutar del contenido en nuestros canales hermanos Elbuttonberg y Losbuttonberg de Rothman. —Y sin nada más que decir, hasta luego.